Gustavo, el único contacto con el mundo exterior, era un celular que dominaba a las mil maravillas y comenzó a lanzar la red descargada de frances inconexas, tratando de negar la dura realidad. Columna de Bernardo Peña Olaya. Una mañana despertó y al mirarse al espejo descubrió serias quemaduras producto de la derrota en las fornas. Su esposa tomó la determinación de alejarlo aún más de la realidad y lo encerró en una de las habitaciones más alejadas y oscuras de un frío y feo palacio, a donde un año y medio atrás una multitud enseguecida lo había confinado. El único contacto con el mundo exterior era un celular que dominaba a las mil maravillas y comenzó a lanzar las redes cargadas de frances inconexas, tratando de negar la dura realidad. Quienes lo habían elegido ahora lo negaban, lo desconocían y lo dejaban sin capital electoral. Desde los pasillos del frío y feo palacio se dedicaba a organizar cumbres internacionales, reuniones secretas y planes para refundar la patria ya fundada. Gustavo era un tipo duro, pero las quemaduras lo tenían en cama desde hace varios días, razón que le impedía cada vez más llegar a tiempo a sus compromisos y lo obligaban a desaparecer durante varios días sin que nadie supiera su rumbo. Mientras tanto se iba quedando más solo, le costaba cada vez más aprobar sus reformas en el congreso y los altos precios que debía pagar por cada pupitrazo lo dejaban con poco margen de maniobra y endeudado con quienes había criticado tan. Sus más aguerridos aliados y quienes le hablaban al oído le habían recomendado un cambio, en primera, en segunda y en varias oportunidades, pero fiel a su intransigencia se negaba a aceptar que otros pudieran quitarle el derecho divino a tener la razón en todo. Viajó hasta los confines de la tierra para lograrlo, hasta la mismísima China fue a dar y hasta propuso un referéndum para que fuera el pueblo quien le dijera que él estaba en lo cierto. Gustavo experimentaba en primera persona el producto de lo que tanto había perseguido. La soledad del poder, ahora sentado en el solio de Bolívar, se preguntaba cómo haría para salir de ese frío y feo palacio. No por el balcón, sino por la puerta grande. La historia. Historia que Gustavo revisaba de forma permanente según conveniencia propia. Así, una víctima pasaba a ser victimario y un delito era la respuesta a una provocación y, por tanto, ya no era delito, sino una reacción. Deambulando por los pasillos palaciegos, fríos y peos, está Gustavo, arropado por los mantos invisibles de sus escuelos más radicales, han puesto en sus hombros. Lo dejamos pensativo en su Palacio que fue el de Chex Piedreanu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!